La nube básicamente es el computador de alguien más, no es un concepto nuevo, es un concepto muy antiguo. Antes existían las tecnologías cliente-servidor o mainframes, es decir, había pequeñas estaciones que se conectaban a un gran servidor. Lo que ha hecho Internet y la mejora en la velocidad es que volvió esa tendencia para que ya desde tu casa o de tu oficina fuera más fácil almacenar en el servidor de alguien más tu información. No importa el nombre del fabricante, no importa la tecnología, es importante tener en cuenta los riesgos que eso conlleva, tanto desde la privacidad como desde la fuga de la información, que ya ha sucedido muchas veces. La nube es un recurso seguro, podría ser seguro dependiendo de las buenas prácticas que tú lleves, autenticación de doble factor, encriptar tus datos, etc. ¿Cuál es el mayor riesgo? Que tus datos o la información de tu usuario y tu acceso se filtre. Muchas personas no cambian su contraseña, no activan autenticación de doble factor, como por ejemplo que tu teléfono celular reciba un código para poder entrar. Y no hablo solamente con Microsoft o con Google, sino con cualquier otro proveedor. Y el gran problema es que muchas veces las personas usan la misma contraseña para entrar al sitio y cuando se filtra la información, con la misma contraseña logran entrar a tus archivos, los cuales usualmente los descargan. Y hay varias opciones, o te chantajean con la misma información, o te encriptan la información y te cobran por recuperar los datos, que es la tendencia ahora mundial, que eso se llama ransomware o secuestro de información. El problema grave, como la gente no revisa la información que se están robando, es la recomendación número uno, que revise si tus datos están filtrados. Lo puedes revisar con herramientas como Firefox Monitor, que es una herramienta gratuita del navegador Moxilla, en la que tú metes tu correo electrónico y él en resultados te muestra si en alguna fuga masiva de datos, en LinkedIn, en Facebook, en Adobe, tu información de usuarios y claves se filtró y alguien más los tiene, ya que usualmente esa información es pública. Incluso hay muchas bases de datos disponibles en torrents, o en la deep web, o en la internet profunda, con todas esas fugas masivas de información que se dieron, que fueron, como te lo mencioné, Google, Facebook, Adobe, entre muchísimas otras. Y esos usuarios y claves son los que la gente usa para entrar a tu sistema, entonces número uno es revisar la fuga, número dos, autenticación de doble factor, número tres, encriptación. Hay muchísimas herramientas gratuitas, como Veracrypt, entre muchas otras, que te ayudan a que tú tengas una segunda clave y encriptes o cifres la información. Principales riesgos en la nube, lo número uno es fuga de datos, que es, digamos, lo que está sucediendo, es el sui generis ahora, hoy en día, a nivel mundial. Hay demasiadas fugas de datos en todos los proveedores a nivel mundial. Y la segunda, que es la más delicada, es que te encripten la información. A veces no solamente te fuga, se fuga, sino que te metieron un virus, un troyano, o en el celular, o en la computadora, y te encriptan todo el dispositivo y te piden dinero por ello. Eso a nivel empresarial, a nivel personal, a veces es un poco más complejo, porque hay fotos íntimas, hay información delicada de las parejas, etc., que muchas veces ha sido robada esa información, y luego te chantajean con esa información. Entonces, sin importar si eres empresa o si eres una persona natural, en cualquiera de los dos casos tienes los riesgos de fuga o encriptación. Y ese es solo uno de los muchísimos ejemplos de lo que sucede ahorita en todas las capas sociales. No importa si eres un multimillonario o eres un estudiante de colegio, es el mismo tipo de robo y la misma fuga de información.